Con el tiempo, las películas y los grandes libros de ficción nos han prácticamente obligado a estar fascinados con animales extremadamente grandes que parecen venir desde otros planetas. Bueno, eso junto con nuestro conocimiento sobre la era de los dinosaurios evidenciados por la gran cantidad de fósiles que han sido encontrados en todas partes del mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Pero son los animales más grandes los que nos dan escalofríos, especialmente cuando son encontrados en lugares inesperados. Bienvenidos nuevamente a Mundo Infinito. Estamos muy contentos de presentarles el episodio de hoy, cuyo título es Los animales más grandes que te dejarán totalmente sorprendido. Una enorme serpiente Si son como yo y han sido adolescentes durante los años 90, entonces quizás recuerden una joya de película llamada Anaconda, protagonizada por Ice Cube y por supuesto Jennifer López. La película se desarrollaba en el río Amazonas y contaba con un antagonista que competía por ser el más largo del mundo. Una serpiente enorme, gigantesca, espantosa y malvada. Presten atención a esta imagen que se envió recientemente a la familia infinita. Miren eso. Mientras que la serpiente ficticia de la película Anaconda era, de hecho, una serpiente anaconda, nadie ha podido decir qué especie de serpiente es esta. Pero una cosa es segura. No tenemos idea de qué está haciendo esta señorita que vemos allí. Quiero creer que ella no se ha acercado hasta allí a acariciar esa cosa tan grande. Mmm, sí, eso ha sonado feo, pero no sean malpensados, ¿eh? Volvamos a lo nuestro. Comparando el tamaño de la serpiente en la imagen junto a esa mujer y su camioneta, debo decir que si eso fuera real, seguramente ese animal rompería todos los récords de tamaños de serpientes jamás registrados. Y eso sería realmente una locura. Pero, ¿será real? Háganos saber lo que piensan aquí abajo en los comentarios. Nosotros tenemos 9 criaturas más grandes y asombrosas para todos ustedes. Un enorme cocodrilo. Pero, sigamos, ¿tenemos algún golfista por aquí? Para aquellos que viven en la parte sur de Estados Unidos, especialmente en el estado de Florida, es posible que se hayan encontrado alguna vez con un gran reptil al acecho, especialmente si les gusta recorrer lugares salvajes. Por supuesto que estoy hablando de cocodrilos, y sea la razón que sea, parece que estos animales disfrutan mucho de los campos de golf. Con todo esto dicho, ahora échenle un vistazo a esta imagen que se capturó hace algunos años, y nos muestra a uno de los cocodrilos más grandes que haya visto en mi vida. Y para darles una idea, la longitud promedio de un cocodrilo en los Estados Unidos es de aproximadamente 1.7 a 4.2 metros. Pero los expertos han estimado que este dinosaurio gigante parece tener alrededor de 4.8 metros. ¡Eso es una locura! Ahora, la pregunta es, ¿quién de ustedes, los golfistas, desafiarían a este enorme muchacho si se queda con su pelota cuando se va cerca del agua? Ninguno, ¿verdad? El gran oso negro. Bien amigos, sigamos adelante. Nuestro próximo en la lista es un vídeo, y presenta lo que algunos dicen que es definitivamente el oso negro más grande jamás captado por las cámaras. Fue capturado con fines de reubicación en 2013. Nuevamente estamos en el estado de Florida, y tienen que verlo. Cuando esta bestia gigante se libera de la jaula trailer en la que lo tenían encerrado, comienza a correr hacia las colinas, y por lo que se puede ver, corre muy rápido. Especialmente si consideramos que este muchacho pesa casi 300 kilos. Sí, eso es un oso bastante grande. Las imágenes fueron capturadas por una cámara GoPro por Cindy Bennett, quien en ese momento trabajaba para Florida Fish and Wildlife. Según los informes, este oso obtenía sus cenas de un contenedor de basura local. El problema es que la última vez que estuvo haciendo de las suyas, destruyó completamente el contenedor de basura, lo que obligó a las autoridades a actuar y tomar una decisión drástica de reubicación. Aún así, esta cosa es enorme. El cangrejo más grande del mundo. Ya hemos visto serpientes, cocodrilos, osos, y ahora nos toca ver cangrejos. Sí, bueno, solo un cangrejo en realidad. Pero puede ser la madre de todos los cangrejos si nos dejamos llevar por el tamaño que tiene esta cosa. Estimado en más de 15 metros, esta imagen de un cangrejo realmente gigante fue tomada en el puerto de Whistable, que se encuentra en Inglaterra. Quiero que miren el tamaño que tiene esa cosa. ¿Cómo puede ser que la naturaleza lo haya hecho tan grande? Según la leyenda, este enorme crustáceo era mucho más grande que los barcos de pesca que lo vieron ese día. Pero como es de esperar, esta imagen ha generado muchas especulaciones a lo largo de los años. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Será real esto? Háganos saber lo que realmente creen en los comentarios. Y seguiremos adelante manteniendo este tren de información en marcha. Otra serpiente enorme. Imagínense que se tropiezan con una serpiente que puede medir hasta 9 metros de largo y pesar más de 200 kilos. Sí, en serio. Esta es la anaconda verde. Miren cómo este grupo de lugareños rodea a esta enorme serpiente. ¿Ustedes se acercarían tanto así si se encontraran con ella en la naturaleza? Estas son las serpientes más grandes del mundo. Se mueve por el agua sin ningún tipo de esfuerzo, pero puede ser más lento en la tierra. Se alimenta de cerdos y de otros animales, y en algunas ocasiones incluso de humanos. Pero para ser completamente honestos, si te encuentras cara a cara con una de estas serpientes y la serpiente tiene hambre, bueno, entonces puede que sea demasiado tarde para ti. ¡A correr! El extinto Tasmania El tigre de Tasmania, o el tilacino, era nativo de Australia, y era el marsupial más grande que haya convivido con los humanos hasta que se extinguieron oficialmente en 1936. Este vídeo que veremos a continuación en blanco y negro, data de la década de 1930, y se puede ver una captura de un demonio de Tasmania caminando en su jaula. Pero lo más curioso de este animal, es que aunque estén extinguidos oficialmente, hay avistamientos documentados desde la década de 1970. De hecho, desde 1936, ha habido casi 5.000 avistamientos documentados de tigres de Tasmania en toda Australia. Un dato interesante más sobre estos hermosos animales. Antes mencionamos que pertenecen a la familia marsupial, lo que significa que son mamíferos, y los jóvenes son llevados en una bolsa por su madre como los canguros y los koalas. Pero en el caso de estos marsupiales, no solo la madre tiene la bolsa de lactancia, sino que los padres también la tienen. El escarabajo titán Ya hemos visto varios ejemplos bastante impresionantes de algunos de los animales más grandes del mundo. Y a continuación, definitivamente tenemos más de lo mismo. Conozcan al escarabajo titán, que es considerado en la actualidad como el insecto más grande del mundo. El escarabajo titán más largo jamás registrado, según los informes, tiene un poco más de 16 metros de largo. Se imaginan estar tranquilos en su cama y de repente sienten que uno de estos les camina por su cuerpo. ¡Ugh! ¡Odio los insectos! Probablemente me daría un ataque al corazón. Encontrados en lo profundo de las selvas tropicales de América del Sur, se dice que tienen mandíbulas lo suficientemente fuertes como para marcar un lápiz. Sin embargo, generalmente no son considerados como un insecto muy agresivo. Desafortunadamente, se ha informado que el escarabajo titán es una especie en peligro de extinción, por lo que si alguna vez tienen la oportunidad de ver uno de cerca, realmente deberían detenerse a apreciarlo. El dinosaurio más grande Todos sabemos que los animales más grandes del mundo, ya sea del pasado o del presente, han sido los maravillosos dinosaurios. No cabe ninguna duda de que en ese entonces había especies de animales que aterrarían la vida de todas las personas, e incluso de los animales depredadores de hoy. Pero miren esto. Según los informes, hay más de 700 especies diferentes de dinosaurios descubiertos por todo el mundo, solo que algunas son más populares que otras, obviamente. Pero ¿cuál será la especie de estos animales antiguos que haya dejado el mayor conjunto de huesos fosilizados debajo de la tierra? Si pensaron en el tiranosaurio rex, entonces acertaron. Originalmente fue encontrado en 1991, pero no fue extraído completamente de la tierra hasta marzo de 2019. Este gigantesco tiranosaurio rex, apodado Scotty, es ampliamente conocido como el más grande en su tipo. Con unos 13 metros de altura hasta la cabeza, se estima que este animal pesaba algo más de 9 toneladas. Supongo que lo único que resta decir acerca de un animal de este tamaño tan masivo, es que simplemente me alegro de que ya no caminen por el planeta. Respeto la naturaleza y todo, eh, pero eso de 13 metros y casi 10 toneladas me parece aterrador. El perro más alto Todos sabemos quién es el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Por supuesto que sí, los perros. Y los llamamos así porque la mayoría de las personas considera que son los animales domésticos más leales del mundo. Los perros han estado al lado del hombre durante siglos, ayudándolos en todo, desde la asistencia en el trabajo manual hasta ayudándolos con los enfermos. Dicho todo esto, la mayoría de los perros son lo suficientemente pequeños para ser domesticados, y no llegan a ser una gran preocupación para sus dueños por su tamaño. Pero hay otros que sí, conozcan a Zeus, el actual poseedor del récord mundial de Guinness, como el perro más alto que jamás haya existido, al medir 2.3 metros de alto desde la nariz hasta la cola, y 1.2 metros de altura. Zeus vivió con su propietario Dennis Durlak y su familia en Michigan, antes de que falleciera hace unos años a los 5 años de edad. ¿Alguno de los amantes de los perros piensa que disfrutaría de un amigo de 4 patas de ese enorme tamaño? Me refiero a que casi más de 2 metros de largo me parece mucho. Además, ¿qué usarías para jugar a la pelota con un animal de ese tamaño? ¿Un balón de fútbol? El carpincho. Para terminar con el episodio de hoy, tenemos otro animal que parece ser el más grande de su especie, pero esta vez es algo que no es mucho más grande que los humanos, sin embargo es terriblemente grande. Se llama carpincho y también se lo conoce como el roedor más grande del mundo. Estos animales se parecen demasiado a los conejillos de India, sin embargo tienen el tamaño de un perro labrador. Estos muchachos se pueden encontrar mayormente en América del Sur, donde viven en bosques normalmente cerca de algún río o lago. Disfrutan nadando y se deleitan con el pasto, pero están siempre alerta de los jaguares que son sus mayores depredadores. Ahora, apuesto a que cuando dije que veríamos al roedor más grande del mundo, pensaron que sería algo horrible, ¿cierto? No, esta vez no es así. Aunque creo que ya hemos hablado de esta enorme rata de cuatro patas aquí en el canal, pero creo que fue hace unos cuantos episodios. Pero espera, antes de terminar, ¿te olvidaste de dejar tu comentario aquí abajo en la sección de comentarios? ¿Qué? ¿Lo hiciste? Entonces ve y escríbenos, nos encanta saber de ti. Además, nos ayuda a descubrir qué historias son las que más les interesan. Así que no lo dudes ni lo pienses, ¡ve a comentar ahora! Y este es el episodio de hoy. Si te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos. Y no te olvides de suscribirte a este canal para que nunca más te pierdas ninguno de nuestros interesantes videos.